Hemos charlado con, en ese momento estaba, cuando inicia la charla, el señor Arena, de Aprendido Arena, donde, bueno, el con Buentino me contó cómo fue la historia, por supuesto, yo accedo a toda la información también, a aquel primer acuerdo que hicieron, en el año 2001, y donde se pautaba un trabajo por seis meses en ocho locales que están adentro del mercado. Y yo quizás que está regulado bajo una ordenanza que es la 146-96, que implica responsabilidad institucional, o sea, el pago de la tasa primero que todo, cosa que ellos nunca hicieron ni los seis meses, y siguieron con ese régimen porque después, en algún momento, Briñola reflota una ordenanza que ya no está vigente, que es la que le permitía el acceso en el 2001, y lo pone en un decreto, y tampoco cumplieron ni los seis meses ni nada en pagar las tasas. Bueno, en el reordenamiento empezamos viendo quiénes son los que deben adentro, ¿me entiendes? Entonces nosotros encontramos que hay ocho locales que son feriantes, a diferencia de los catarios, digamos, que obtuvieron su local por concurso. Los que están afuera son todos los feriantes, y no está a discusión el trabajo de ellos. Por eso quiero ponerlo por sobre todas las cosas. Acá nadie está diciendo que el feriante no va a seguir trabajando, al contrario. Deben seguir trabajando, esa es la posición de esta gestión, pero en condiciones que garantice varias cuestiones que tienen que ver no solamente con ordenar internamente el mercado, sino con garantizar la salud y la seguridad en cuanto a lo que es los productos perecederos que ellos venden. Hay que limpiar, hay que arreglar los baños, hay que cambiar la luz. Ellos no aportan un centavo para eso. Y así es lo que le estoy diciendo. Y usted tiene cerrado ocho locales de lunes a viernes, y se abre solamente viernes y sábado un par de horas. O sea, es injusto, porque verdaderamente, no solamente en el tema de la tasa, sino para lo que fue creado el mercado villoquiza.